¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a mi canal otra vez. Bueno, pues para aquellos que me quieren ver, aquí estoy nuevamente. Y para los que no me quieren ver y como quieran me están mirando, sorry, sorry, porque voy a seguir haciendo videos. Bueno chicas, pues hoy ando muy contenta, no sé ni por qué, pero bueno, ¿qué más que tener salud en esta vida y estar bien con mi familia? Entonces, esa es la mayor razón por la que yo puedo estar muy feliz este día. Bueno chicas, el día de hoy les traigo otro look con mi Electric Palette de Urban Decay, que como ustedes ya saben, adoro esta paleta. Que me encanta, me encanta, me encanta y se la recomiendo mucho. Bueno chicas, el día de hoy, el look que traigo, más que nada lo quise, como quería usar este collar hoy. Entonces, más que nada mi look fue inspirado en este collar. Esos son los colores que yo puse, que me encantaron, me encantó la combinación. Y pues bueno, espero ya a ustedes también les guste. Y pues si les gusta, ya saben lo que tienen que hacer, manitas para arriba. Y también si gustan, pueden compartir este video. Y también pues espero sus comentarios, ya sean buenos o sean malos. Todos los comentarios son bienvenidos. Y pues bueno chicas, las invito a que se queden con el tutorial. Para que vean paso a paso como llegué a hacer este look. Y pues también aquellas chicas que aún no se han suscrito a mi canal, las invito a que se suscriban. Y pues nada chicas, las dejo para que este video no se haga más largo. Les mando muchos, muchos, muchos besos hasta el otro lado del mundo. Y en todos los lugares a donde este video llegue. Bueno, nos vemos en la próxima y... Chao, chao. Bueno, vamos a empezar aplicando nuestro Jumbo de NYX como prebase. En todo nuestro párpado móvil. Ya que tengo difuminado mi párpado, ahora voy a aplicar el primer color. Y para este look voy a estar utilizando mi paleta de Urban Decay, que es la Electric Palette. Y bueno, el primer color que voy a estar aplicando va a ser el Chaos, que es este azul. Y ese color lo voy a aplicar con un pincel delgadito que es para delinear. Y voy a estar trazando una línea en lo que es la cuenca de mi párpado. Después que ya marqué lo que es mi cuenca, ahora voy a tomar una brocha de difuminar como esta. Y voy a tratar de difuminar ese color. Difuminamos muy bien para que la línea no quede tan marcada. Ya que tenemos nuestro difuminado así, ahora voy a tomar una sombra color vainilla y voy a usar esta de Urban Decay. Y con una brochita como esta voy a aplicar a color lo que es en el hueso de mi ceja. Bueno, ya que una vez que apliqué el color en el hueso de mi ceja, ahora voy a aplicar el tercer color que va a ser el Fringe. Y es este color. Es un color azul muy bonito. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita de aplicar color. Y ese color lo voy a aplicar junto a mi lagrimal, solamente en la mitad de mi párpado. Y lo vamos a estar aplicando a toquecitos. Ya que he aplicado el color azul, ahora voy a tomar otra brocha. Y voy a tomar esta brochita para aplicar color en angular y voy a aplicar el color naranja de la paleta. Y es el Slow Burn, que es este. Y voy a tomar el color y voy a aplicar color en angular y voy a estar aplicando a toquecitos. Lo que es en la otra parte de mi párpado. Bien, ya que hemos aplicado el color anaranjado, ahora voy a tomar una brochita como esta. Así que es para difuminar y aplicar color al mismo tiempo. Y voy a tomar el azul que habíamos puesto al principio. Y lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar aquí en la esquina. En la esquina del párpado. Y lo voy a llevar hacia arriba. Voy a tomar la brocha con la que difumine y voy a difuminar un poco ese color. Muy pegadito a los otros dos colores de abajo para que así los colores se vayan hundiendo el uno con el otro. Estoy difuminando solamente lo que es en mi cuenca. Ahora volveré a tomar mi sombra, esta color vainilla de Urban Decay y con una brocha delgadita aplicaré color lo que es en mi lagrimal. Ya que apliqué el color en mi lagrimal, ahora lo que voy a hacer es que voy a delinear mi párpado y voy a estar utilizando este delineador en líquido de Urban Decay. Bien, ya que he delineado, ahora voy a aplicar mascara en mi pestaña y voy a utilizar esta de Revlo. Ahora voy a aplicar lo que es mi pestaña postiza. Ya que he aplicado mi pestaña postiza, lo que hice fue también que delineé un poquito lo que es mi lagrimal. Y puse un poquito de delineador abajo lo que es en mi línea de agua y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar mascara en lo que es mi pestaña. Ahora lo que voy a aplicar este color azul, lo voy a aplicar con una brochita así muy delgadita, lo voy a estar aplicando arriba del delineado que hice abajo de ese color negro que apliqué. Y lo voy a estar poniendo lo que es arriba de ese negro, tratando de difuminarlo un poquito. Ya que apliqué ese color azul, ahora lo que voy a hacer es que voy a delinear mi línea de agua y voy a estar utilizando mi lápiz perversión de Urban Decay. Y lo voy a aplicar lo que es adentro de mi línea de agua. Así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminarlo. Con esta brochita que siempre uso para difuminar, que es como una esponjita. Ahora aplicaré mascara en lo que es mis pestañas inferiores. Ahora aplicaré a mi concealer de MAC, que ustedes ya saben que siempre lo aplico y lo voy a difuminar con esta brochita. Después hallaré con mi polvo de Bellaterra, utilizando esta brocha. Utilizaré mi kabuki para limpiar mi rostro, para si tengo algún exceso en mi cara, removerlo. Bueno chicas, ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar rubor. Y yo voy a estar utilizando de rubor, voy a estar utilizando mi paleta de Sephora y voy a estar utilizando este. Que es un color durazno muy muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a iluminar un poquito mi rostro y voy a estar utilizando mi iluminador de MAC. Y lo voy a aplicar con esta brochita abanico y solamente voy a aplicar muy muy poquito, porque como este rubor que apliqué trae un poquito de shimmer, entonces no me quiero ver muy brillosa. Solamente voy a aplicar muy muy poquito. Y para mis labios voy a estar utilizando un color Nuse. Así como este, así muy muy bajito. Y este labial es un labial de MAC y se llama Creme de Nuse. Y es un color muy bonito y voy a estar aplicando este color Nude, porque como ya mis ojos están muy cargados, no me quiero ver así tan de los labios. Entonces esta es la razón por la que voy a aplicar este color Nude. Pero pues ustedes ya saben que el color, ustedes lo eligen, el color de su labial, eso ya es cosa de cada quien. Ustedes pueden aplicar el color con el que ustedes más se sientan a gusto. Y pues bueno chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero en mi look les haya gustado. Les mando muchos muchos besos, que Diosita me las bendiga. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Ya saben que se les quiere. Chau chau. Chau chau.